Hola a todos y bienvenidos a este olvidadísimo canal y pues bueno, este video es en serio, esto si no es broma, si me muero, youtube me elimina mi canal Iván, pero que onda, por que? Pues muy simple, este mapa esta muy bueno, pero tiene abajo, osea hasta abajo del mapa, ya saben si te mueres te lleva hasta abajo del mapa Cosas medio inadex, bueno, y pues así, voy a intentar no morirme, y si no de todas maneras puedo eliminar este video Me iba a dar un paro cardíaco Otra cosa que no se me hace muy bueno es que hay otro jugador Y tenemos las pistolitas de primero Ah no, creo que no, que bien, igual las puedo obtener Ah bueno, no solo si me muero, también si me caigo, por eso este parkour para mi esta muy dificil A ver, ah, pensé que esta persona era tonta Bueno, no contaban con mi astucia Aquí Carmen no tiene ningún peligro, solo es en la parte de enfrente Ah, que llegó el fin Ah, no, esta no ¿Por qué no puedo llegar? Bueno Ah, debe ser que me tengo que traer el tanque, no No, no cabe Yo lo Vale, ya están conectando un chorro de personas Bueno, voy a agarrarme una cualquiera Esta Ahí Ahí Así caigale ya Aguante